El Ministerio del Poder Popular para la Salud ha estado participando junto con todos los demás en el trabajo arduo que hemos venido desarrollando en distintos lugares. En el estado de Anzuategui trabajamos profundamente, igual que en Bolívar, el tema de la salud sexual y reproductiva. En ambos lugares tenemos temas bien particulares. En el estado de Bolívar está además el tema de la malaria, está el tema del nuevo hospital en San Félix que va a ser construido próximamente. Y por supuesto en todo el territorio nacional está el tema de la influenza AH1N1, un virus que llegó a Venezuela y al mundo en el año 1999 en el medio de una suerte de paranoia por la pandemia que algunos quieren reeditar en la actualidad y que por supuesto no tiene ningún sustento en el conocimiento científico ni epidemiológico. Lo que ocurrió en el año 2009 tuvo un componente muy fuerte de negocio de la salud detrás. Eso fue demostrado con amplitud en distintos momentos y en la actualidad la situación es totalmente diferente. En la actualidad la mayoría de las personas que requieren ser vacunadas, que son exclusivamente aquellos mayores de 65 años o que tienen alguna enfermedad que los convierte en una población especialmente vulnerable como es los diabéticos, los pacientes con enfermedad broncopulmonar obstructiva crónica, los pacientes con cáncer, las embarazadas en segundo o tercer trimestre del embarazo ya que en el primer trimestre las vacunas virales están contraindicadas. Ese grupo poblacional que corresponde aproximadamente a alrededor de tres millones de personas en el país ya ha sido vacunado. El resto de las personas no requiere vacunas. El resto de las personas tiene que tener las medidas de seguridad que hemos venido divulgando con amplitud. En primer lugar el lavado de manos. En segundo lugar aprender a toser. Toser no tapándonos la boca con la mano sino tapándonos con el codo para evitar que en nuestra mano Llevemos luego el virus al pomo de la puerta, al barrote del autobús donde nos estamos agarrando, al bolígrafo que luego compartimos y desde ese objeto luego a la cara o a la boca de la persona susceptible. Igualmente las personas que tienen sintomatología respiratoria, con eso nos referimos a mocos, tos, estornudos, acompañados de fiebre de 39 grados o mayor deben quedarse en sus casas. La influenza dura tres o cuatro días no más con fiebre. Si dura más de cuatro días probablemente no sea influenza sino otra cosa o alguna complicación sobre añadida. Es decir que si lleva tres o cuatro días es indispensable que consulte al médico. Igualmente si la persona tiene síntomas de dificultad respiratoria que le cuesta para respirar, que siente que no le entra el aire debe consultar al médico. En el resto de los casos lo que debe es mantenerse en su casa. Igualmente los niños si tienen sintomatología respiratoria acompañada de fiebre superior a 38 y medio. Es decir, estamos hablando de 39 grados. Febrícula, lo que llamamos 37 y medio, 38 grados, no califica. Y solo cuando hay fiebre unida a la sintomatología respiratoria es que la persona debe quedarse en su casa. No hay un tratamiento específico. Ningún medicamento ha demostrado ninguna utilidad de manera científica en los estudios realizados y luego de su análisis en los últimos cuatro años. La persona debe quedarse en su casa, guardar reposo, tomar abundantes líquidos, acetaminofén para la fiebre. Y en caso de dudas, de dificultad respiratoria, de más de 48 horas continuas con la fiebre, consultar inmediatamente al médico para detectar cualquier otro problema. ¿No se administra el gobierno, le piente y asegura que no hay ningún protéptico? El único motivo que hay para crear alarma es intereses políticos o económicos que puedan estar jugando detrás de esas situaciones porque ha habido información suficiente a la gente. Ustedes pueden ver también la información que ha salido a través de Venezolana de Televisión. Mañana estaremos también en otros medios, pero probablemente también queda sembrado en el subconsciente de todas las venezolanas y los venezolanos aquella especie de paranoia que se creó en el año 2009. Y por supuesto que eso ya ahorita no tiene ninguna razón de ser y cualquier epidemiólogo sabe que no tiene ninguna razón de ser. Igualmente vamos a estar mañana reunidos con las epidemiólogas y los epidemiólogos de todos los estados del país aquí en Caracas para afinar algunos detalles, para hacer énfasis en algunos aspectos. Pero lo que sí queremos dejar muy claro es que la vacunación es exclusivamente para los grupos que de hecho ya se han vacunado. En Venezuela en el año pasado, en la temporada del año pasado, se administraron más de 4 millones de dosis de vacunas. En este año, desde el segundo semestre, digamos el último trimestre del año 2012 y lo transcurrido del 2013, se van más de 3 millones de dosis, 3 millones de personas inmunizadas con la vacuna de influenza que son exactamente los grupos que la deben recibir y no otras personas. La vacuna de influenza normal tiene esta cepa H1N1 desde el año 2009, así que cada quien que la recibió en los años previos recibió esa cepa. Y la nueva vacuna en la que se vacunarán nuevamente las personas que tienen indicación de recibir la vacuna, que ya las mencioné anteriormente, que no es la población general, pues debe llegar a finales en el último trimestre del año, puesto que los laboratorios de todo el mundo la fabrican justamente en este periodo, entre junio y octubre, y nuevamente entonces sale al mercado y debe ser administrada a las personas que tienen indicación de recibirla en el último trimestre del año. En este momento, única y exclusivamente, estamos vacunando a aquellos trabajadores y trabajadores del sector salud que tienen contacto directo con pacientes y que no hubieran recibido la vacuna como la mayoría ya la había recibido en la programación habitual de inmunizaciones que le corresponde. ¿Cuánto es la inversión?